Ya yo no vuelvo a broma con eso, yo no tengo pa' después de eso, soy una mujer enferma que no puedo tener tanta presión. A pesar de que la señora Santa Arias había indicado anteriormente que llevaría el caso hasta las últimas consecuencias, durante una llamada telefónica con el periódico El Nuevo Diario, afirmó haber perdonado a Alexis Villalón, a quien le agredió la madrugada del pasado 1 de enero en Baní. Ya yo lo que estoy es por buscar de Dios, tranquila, en paz. Yo los perdono de corazón y también Dios los perdona. El apogado de Villalón, Jorge de los Santos, confirmó que Arias firmó de manera voluntaria el desistimiento de cualquier tipo de acción penal contra su cliente. La víctima descartó que se trate de un acuerdo económico. No se trata de dinero, no, 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 porque vuelvo y le repito, la vida no tiene precio. Dijo además que no acudirá al conocimiento de solicitud de medida de coerción prevista para el día de mañana a las 9 de la mañana tras ser rechazada la recusación presentada por el abogado del encartado contra la jueza Nuris Félix Pinales. ¿Usted va a acudir a la fiscalía? No, yo no tengo nada que buscar para allá ya. En el incidente ocurrido en Baní, Peravia, se muestra como Villalona, que actualmente está detenido, le propinó un golpe a Santa y posteriormente se dio a la fuga por 14 días hasta ser capturado por la Policía Nacional. Ana Méndez, Informativos, Teleantillas.